Otro día, otro palo, con puro hermano Gera. Ellos en el sur a los cantes, somos castellos elegantes. Por el calcio de Bajo del Oriente, por ambos castillos sociales. Amo aficiones, en breve los aviones. Llamando pa' los Nueva York, pero el sueño que era de menores. Por la Yussepicheta piso, caras todas las tenis que yo piso. Voy pa' la cima porque yo lo quiso, con mi letra la piel erizo. Por la Yussepicheta piso, caras todas las tenis que yo piso. Voy pa' la cima porque yo lo quiso, con mi letra la piel erizo. Cuidado que la calle está en fuego, estamos en la pista en breve yo despego. Pa' la cima piano, piano, settero, con puro hermano, puro compañero. Yussepichu y butón, nave del año corte botón. A doble en el maquinón, y en la caleta cuarentón. Mientras más subo me envidian estos gusanos. No prueben suerte que andamos corte siciliano. Metiendo manos temprano, pa' tener vida buena y tener bien a mamá. Eso es lo que soñamos. Y frontear que en la Uchi compramos. En Uchi Niao. Usted es Fushi, la ropa que tenemos es exclusive. Usted anda lento por el Tuzzi. Los menores las bolas con Uzi. Que adentro hasta tapa la pata las balas. Cero shibato, eso le pego la cara. Shala no te compara, yo ando exclusivo con prenda cara. Entro pa' la disco todo el día y la renojo. Ando con los vivos, no camino con los bobos. Somos menores, pero en la movie yo me rojo. Trae tus amigas que les pagamos de todo. Y prende más si uno bate. Pa' que los giles rescaten. El nami dinero mate. En el oriente la cacé. Y yo se enamoran los gantes. Somos gaste y elegante. En el merced, debajo del oriente. Por ambos cantis sociales. Costas pisao, mando tranquilo. Solamente 0 en doble cara. Quieren cortar carrera. Pero al frente mío no se paran. Los pasé por el ajo. Pa' la usa el pasaje lo compré. Pero por la mía no le pedí a nadie. Yo solito me lo boteé. En breve tomo la noda en verde por despegar. En la Gucci comprar lo exclusivo del mall. Me lo voy a llevar. A mi mami de un palacio frente al mar. Hola, yo se piqueta piso. Caracate ni que yo piso. Muy pa' la cima porque yo lo piso. Con mi letra la piel le erizo. Con el ese piso está piso. Caracate ni que yo piso. Muy pa' la cima porque yo lo piso. Con mi letra la piel le erizo. Tenemos peine transparente. Pa' que vea las balas de la Cloth. Todas las Jordan retro. Y ropa de marca exclusiva. Que no te detienan el mall. Camino con puro estivo en la materia. Yo no doblo ni me echo el pantalón. Y aunque me pegue y me hagas millonario. No voy a olvidar que soy de población. El palapreo. Antes no teníamos más. Y ahora ni contamos lo que era el tambo. La gana y la pistola tienen botón. Porque las dos son del año. La ropa importa de Europa. Italia, de Milano. Ahora adultos de primera clase. Y en primera clase viajamos. La nave del año. Por los que se fueron prendo un caño. Con un par de putas dándome un baño. Y en el maquinón fumándome un blon. Tengo un cuarentón por si ya hacen daño. Dinero, polé, lujo, herida y oro. Polé, a ellas le gustan jere. Le encuade con espalas y a la gay ton. Mis menores las jugadas por la mano. Yo igual tengo mis metales. Todos mis compas los guía. Si los tuyos muen kilos, los míos muen guíales. Vivimos una guía de lujo, puro corte de árabe. Atando dólares, el palabreo y el querer. Y no pensamos si mañana moriré. Lo que yo sé. Estoy un cambo medal, tú tirando pelas. Bendición para todos los privados de libertad. Y si quieres ir a ti, venme. Que no me afirmo de nadie. Te ativo así que envíjase. Que ni lo suene la calle. Ey, Jairo Benda. Hola, Giuseppe. Pizzanotti, mafioso corte y un goti. El cuello lleno de manteca que hace que la cata se ponga en el soti. Los cantos no se enamoran viviendo la vida. Mil por hora estamos jóvenes y bonitos. Va a llorar por una bolola. Dolce, Balmain, Jordan, Gucci, Louis Dio, Guay. Mano, pa' los giles no hay. No voy pa' la usa, así que bye bye. Dolce, Balmain, Jordan, Gucci, Louis Dio, Guay. Mano, pa' los giles no hay. No voy pa' la usa, así que bye bye. Que estoy buscándome, tú tirando pelas. Bendición para todos los privados de libertad. Y si quieres tirar, dime que no me afirmo de nadie. Te ativo así que envíjase. Que mi glos suene la calle. Ay, cuídate, yo. El camino y el pepón. La palabra tal es que durante hijos de admisión. Veo ágil aparentando algún que yo no soy. Todo el mundo me ama porque soy de corazón. Y yo sé quiénes son los giles que me lo doblan. De pana, de pana. Dicen ser hermano mío, pero de espalda me apuñalan. Me apuñalan. Que estoy buscándomela y tú tirándome la bendición para todos los privados de libertad. Y si quieres tirar, dime que no me afirmo de nadie. Estoy ativo así que envíjase. Que mi glos suene la calle. ¡Wow! Este es Jairo Besta. Jairo Besta. Más nada. Oye, oye, oye. Estamos pegándonos de más sin nadie lo grabado. Es la historia de abajo. Dímelo. Somos de. Yo estamos un paro. Esto va a gustar mejor. Más nada. Pa' que te amore. Sí. Ah. Muchos a mí me roncan y no hacen nada Ando a los malditos siempre buscándola Tengo la meter y diva coronar No tienen el level, no me van a bajar De arriba y dentro no te aborran, bam, bam Mientras yo genero ellos de mí abran Vengo de casa donde se vive mal Pregunta por nosotros, no lo van a encontrar Tenemos la chifre, te venimos la 17 Te voy a pegarte fuerte así que conmigo no aprietes Y se soltaron hasta cuando de mí hablaron Y con música te aplastamos Te matamos, dejando wey, antes pisamos La disco completa como andamos Empezamos de cero, ahora viajamos el mundo entero A los que me quieren yo lo quiero En mi banda no hay traicioneros Muchos a mí me roncan y no hacen nada Ando a los malditos siempre buscándola Tengo la meter y diva coronar No tienen el level, no me van a bajar De arriba y dentro no te aborran, bam, bam Mientras yo genero ellos de mí abran Vengo de casa donde se vive mal Pregunta por nosotros, no lo van a encontrar Tenemos la chifre, te venimos la 17 Te voy a pegarte fuerte así que conmigo no aprietes Mira hasta andamos full, pioli, pioli Posting la poli, poli Pa' que tu novio nos entere sin histori, histori Ella es mi chori-chori, la parto en 40-40 Está mucho amarga la partida, chupa loli-loli Fulpioli-pioli, o sin la poli-poli Pa' que tu novio nos entere sin histori-stori Ella es mi chori-chori, la parto en 40-40 Está mucho amarga la partida, chupa loli-loli Fulpioli-chupa loli, pero mamá lo bacano en el pantano Con mis compas caminamos piano piano Algunos enmatriculan la cara, se la estampamos Fripa a todos los bandidos en el tarro, corte espartanos Tos gusanos se creen vivo y nunca que han metido mano Shipetao y por los anos, las hecaje las matamos Con guanel gil en la calle, nosotros nos caminamos Orongamos, parejemos cucuano a la puta Después nos la llamamos, guas que guas lo mascaramos Ya to' saben, sendo corte que fecaletamos Con la music generamos por el joya Nos robamos puro corte, siciliano, gato negro te lo da Cuando con Antonio chantando bandera No me arrojen de maldito si en el pantano No suena la clopeta, peina 60 M Jale la bolera con el pica, nos robamos La película estera Tu perra quiere que le meta, le meto, pero con condor Palabras y llenos directos de la población En los clavos de la nave, sendo pistolón con botón Por si quieren formar el problema Mira, estamos full fioli fioli, dándole coli coli Pa' que tu novio nos entere, mami, gini, tori Ella es mi shorty shorty, la parto en fori, fori Está muy amarga la hopi, mejor chupa el loli Full fioli fioli, por si la poli poli Pa' que tu novio nos entere sin un tori, tori Ella es mi shorty shorty, la parto en fori, fori Está muy amarga la partida, mami, loli, loli Eh, eh, cae en la noche y en naranja el coche que pasa por casa Me dice si esta papa mama rondando en la plaza El dinero compra todo, pero el culo mueve masa Bielidosa, huella, quita, loca, te agarra y te caza Fumando marimba gringa, los puti lascatimba Está de pinga y usted parcerita una chimba Labios rojizos con un gustito, sabora guinda Linda, buena pinta, panorámica, alta gama en quinta Fumando marimba gringa, los puti lascatimba Está de pinga y usted parcerita una chimba Labios rojizos con un gustito, sabora guinda Linda, buena pinta, panorámica, alta gama en quinta Los palos suenan toco toco y loca Esta noche a ti te toca, toca Tu peli y lo mía choca, choca El UN me ando mosca Preguntan, no hay dealer que no conozca, que se fuma mucho La marihuana se hace poca, dile a tu amiga Que hoy no hay fila pa' entrar para el party Esa es mi chori, loquita Esa es mi mami, no quiere moli Trajele mojo de maria cali, me suena funny Que hablen malo si afecta el bulgari Y tu jevo te viste, pa' que yo te despista Y en vista clara no existe otro como yo cita Y entonces yo te cito, así to' mi mincita Y que la noche sea buena pa' que se repita Ay, fumando marimba gringa, los puti lascatimba Esta de pinga y usted, parcerita, una chimba Labios rojitos con un gustito, sabor a guinda Linda, buena pinta, panorámica, alta gama en quinta La llama sabe lo que da, lo que doy Y lo que le voy a dar, la que en aire acondicionado va a sudar Antes la buscaba el puni y el sedán Ahora la busco el Mercedes Y hasta sus amigas se van Acá subiendo una hierba de Colorado Que me llega por pedido sin vivir en los estados Dando una vuelta por el cobrado, pa' lo mucho y el helado Puesto pa' llevarte donde no ha llegado Más y más la espera la ves buena Olvida la pena, dándole la bomba a la plena Truja que me corre por las venas No sabe que me tiene como niña en Nochebuena ¿Qué pasa que mando marimba? Esa parcerita es una chimba Es la que más leo es su catimba Ella es mi nal y yo es su simba Se pasa quemando marimba Esa parcerita es una chimba Es la que más leo es su catimba Ella es mi nal y yo es su simba Ella me dejaba como loco Con tremendo toto Si yo la veo me desenfoco Soy adicto a tu piel Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solos en la media nota Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solos en la media nota Escuchando esto pa' todo volumen Porque baby no viene y te supe Es que tú me elevas a la nube Y yo soñé con tener lo que nunca tuve Yo quiero tenerte encima de mí Tú y yo los dos solos en la pieza quemando un feeling Baby, baby Mua, 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 mua el toto No te crees loca yo voy loco Te quiero prenderte como por la noche Prendo moto te voy a meterte como le meto el pene Estás a la loco maquinando con tu foto Te, 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 te quiero ponerte Te, te, te quiero ponerte Henda peajo chupa de toto Es el tonto te lo exploto Tú, tú que eres esa pa' mami Hace rato lo noto Si me das la mano te vacío hasta los cocos Si yo soy su moreno y era mi rubia Totito mami esta noche va de lluvia Va de lluvia Si yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solos él no me anota Si yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solos él no me anota Piensan, aquí ya no estamos juntos Ni mucho menos si imaginan Porque esto es algo oculto Que yo quiero contigo Aunque, esto sea prohibido Tal vez, por un gran desquido De aquel, yo no lo olvido Cuando tú quieras lo volvemos a hacer Yo quiero contigo Aunque, esto sea prohibido Tal vez, por un gran desquido De aquel, yo no lo olvido Cuando tú quieras lo volvemos a hacer Yo no me olvido Cuando tú quieras lo inyecto Me paso pensándote y droga me meto Venita, te busco, beba, y no te encuentro Tú sabes, aprovechemos el momento Dime, nos vamos a un viaje pa' Puerto Rico Y si tú quieras, ya te hago miles de hijos Que vas a hacer mía, yo si te lo predijo Yo no sé qué tienes, que me vuelves adicto Ven, baja pa' acá, pa' reñacado Ey, y lo hacemos con vistas Yo quiero contigo Aunque, esto sea prohibido Tal vez, por un gran desquido Ya que, yo no me olvido Cuando tú quieras te lo vuelvo a hacer Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacochina Me tomé un jarraje pa' ti yo te traje una pila Te miré a los ojos como se expanden tus pupilas Voy a meterte el caje pa' pa' hasta despertar la vecina Traje el spray con el teuco y la pelco Va a meterte duro y violento Tu culo se me pega el nepe como velcro Y si salta reclamante chipetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Ya es tu zayón Salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo vire No le tapas como je Fiesta punky pvt Le gustan los besos estés Dime mami que es lo que es Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformana Por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la nave Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformana Por eso a ti te traje Vamos pa' la disco Las shippers ya la entramos Te quieren con nosotros pero el corte le damos Tenemos los colores polvo rosa cien gramos Tu gata quería volar entonces la secuestramos Ella es una exótica Ando demoniada No quiere que ningun lo dice le pegue por atrás Ella es una exótica Ando demoniada No quiere que ningun lo dice le pegue por atrás Y deja que vuele Si uno fuma entonces tu si hueles Ando colores reales Puro corte los carteles a los malditos Me mostro huele a roguen el clito Quiere que le den mientras fumo pito Carro alta gama No pongo el que graba pa' la cama Aquí tenemos poder De fuego y de fama Y encendía baja pa' casa Buscando trayectoria Que la suba la gloria Va con sus amigas pa' gustarse Yo no quiero romance, no Lo que quiero es ponérselo Y dale sin verse Si está conmigo tienen que moverse Un pase de tosy pa' que vuelvemos los vences El shimmo es más de diez A mi nadie me vence Como un rayador mami te voy a atravesarte No quiero besarte A mi solo dame la parte Vamos pa' la discola Shippet ya la entramos Te quieren con nosotros Pero el corte le damos Tenemos los colores polvo rosa Cien gramos Tu gata quería volar Entonces la secuestramos Ella es una exótica Anda demoniada Anda demoniada No quiere que ningun lo dice Le pegue por atrás Ella es una exótica Anda demoniada No quiere que ningun lo dice Le pegue por atrás Un corte maldito Palabreo jetero Buscando jero con mis compañeros Nunca hemos puesto perro Y si quiere problema Le prendo al chispero entero Ando, ando, ando olero Buscando dinero Directos del ghetto Con agua rogero Juliando, no cuero Enel teló Cortes gatillero La baby pa'l suelo Ando, ando, ando olero Buscando dinero Directos del ghetto Con agua rogero Juliando, no cuero Enel teló Cortes gatillero La baby pa'l suelo Entramos pa'l party, metrimos pistola porque somos la sensación Baby, se me va a hacer la discoteca con mi canción Tengo pelos yelo que no tiene vida, se tira la mea, vea su misión Dara mi hija y para mamá, me quiero comprarles en la mansión Estamos andando a la calle, bajamos la nave, los giles que han grabado, bajando relajes Nos damos detalle con ella, tú sabes, palabras clave, tu perra que laje Lujo, tomando carajera, tengo fruta, es él Que no me la de, que de Panamelo mames, le parto las dos patas con la Isabel Los dos pitros que fumamos a andar y un gramo Con mis compañeros andamos bacanos Ya meten rapitas desde temprano Cuchito hecho y ferragamos, pisamos Ando con puro peligro, esto es poniente Tira la pelea, le boto todos los dientes Yo soy cantante y mi compa es delincuente Contando los de 20 con el que hay pura mente Ando, 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 lero, buscando dinero Directo del guero, con la cuatro jero Juliando, no cuero, no te lo cortes, gatillero, la baby pa'l suelo Ando, 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 lero, buscando dinero Directo del guero, con la cuatro jero Juliando, no cuero, no te lo cortes, gatillero, la baby pa'l suelo Flotao una baby a mi lado Tapisao pero nunca agrandao Con la chispeta, en la chispeta Por mi madre yo lo he lograo Flotao, flotao y una baby a mi lado Tapisao pero nunca agrandao En la chispeta, con la chispeta Por mi madre yo lo he lograo Flotao, arrebatao siempre donde voy Par de giles están pendientes siempre donde estoy Agradecido de lo que he logrado hasta hoy No voy a parar hasta tener el Roll Roy Pero te lo juro que yo voy por más En el party tengo a la baby a arrebatar Y me está pidiendo más Muro no la voy a soltar Y ando con mi pana en el party jangueando Por la música plata montones nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Y ando con mi pana en el party jangueando Por la música plata montones nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Flotao y una baby a mi lado Tapisao pero nunca agrandao En la chispeta, con la chispeta Por mi madre yo lo he lograo Una perra a mi lado me siento bello Me quiere firmar por cien millones un sello No hablan de frente me tienen mal a ellos Con mi hermano quito la pista a la estrello Tengo una nueve pa' que baile el envidioso También el talento pa' que mueva ese culo delicioso Montao' en carro lujoso billete en la cartera Me siento poderoso Voy a la chispeta a forros quemando A la cuenta Ruh los millones están llegando Me rompen la película en Chile porque vengo de puertas alto Nadie de los míos queda bajo el barco Flotao una baby a mi lado Tapisao pero nunca agrandao Con la chispeta en la chispeta Por mi madre yo lo he lograo Me he paqueao' para estar donde estamos Bien flotao' con un corte ferragamo' Mi hermanito lanky siempre en el coraje vamos Lo que hemos pasao' cuando los dos metimos mano Las perras que chingamos, cabañas reventamos Cuando entramos pa'l party se pega la guerra Finos pa' todos le entramos, flota siempre que estamos Ahora estoy brillando y no lo pueden creer Que estamos a la cima Soy toda arisa entrega porque la tengo fina Perseverales y todos aproxima' Reventao' entramos sin hacer fila Flotao' con mi ángel pa' todos lados Tapisao' entro al party ship etiao' En la chispeta, la glo con teta Por mi madre yo lo he lograo' Flotao' y en la calle sonao' Beso' petao' con cargador adaptao' Y en la jipeta, los giles aprietan Mamacita relajese topao' Con tu cinturita me pones loco Vámonos pegado' flotao' al muro Yo sé lo que quiere, tengo lo que quiere Pa' que nos vayamos a fuego Flotao' y librando la yuta Me pego un quietao' y me llevo una puta Chipetao' y todos los que no creían Ahora me escuchan Que la sotina agarre el pelo Le meta a mi billo y me tiro de vuelo Se casa llamada a la mía Pa' que le meta y no me saca de celo Y el Daniel me cuida del cielo Y le hablo de la cintura Tengo pelates de pequeño Y libertas de fortuna En los dios de la cuna Pa' darle con el quie de un cero Y la vida solo una Por eso voy a hacer dinero Bajar de la usa azotado' con puta Flotao' una baby a mi lado Tapisao' pero nunca agrandao' Con la chispeta en la jipeta Por mi madre yo lo he lograo' Flotao' y pa' el play endemoniado' Un maldito' para los callao' Tan asustao' dime qué ha pasao' Vamo' pa'lante Haciéndote dinero blato' Este perreo' mami pa' que lo bailes blotao' Bendiciones pa' la calle mis hermano' privao' Cantamo' la yesca Discoteca Con la chispeta matamo' la ceca Todas peleando la mami al garete Todos los malditos arriba los fuletes Yo quiero ser el maldito que te metes Yo quiero ser el maldito que te metes Que te toca que saberte que te recuerdo' Con todo lo que rezamos Con todo lo que rezamos No creían en nosotros Pero ya llegamos Comprándome ropa de maldito Hacen los guantes de la americana Alejando Arriba la botella Motivando Pa' caerle ya Hacen lo que quieren Nadie la mantiene Conmigo te vienes Nadie te detiene Nadie te metes Como este te metes Yo te prendo en llamas Y te damos fuletes Pa' que disfrutes la vida Que no pares que esto siga Y sale con toda la amiga De la moticopete De la moticopete Esta canción Es con dedicación Con amor Y de corazón Con mi madre Yo lo he logrado Say yeah Controlando y de ti Tomaré mi gusta La maldita escritura de oro Lojomati HCA Andrés Brez En los controles Dímelo Tachu Los aquí por siempre El de la 27 Te paso a buscar Al de 10 Estuvo yo el otra vez Quedo con tú a aquella Porque no le compré Otra vez te robé Otra vez te robé Vamos a dar un volteo Dándole el Skol Pa' carabas Buscar al de 10 Estuvo yo el otra vez Quedo con tú a aquella Porque no le compré Otra vez te robé Otra vez te robé Vamos a dar un volteo Ando el puro corte fino, finos calcinos, si no vienes pa' acá Yo voy pa' donde ti, mamá, ven y pégate, mamá Que yo sé el voltaje que ese culo le da Sé que tú andas lanzada, voy acercándome, mamá No se vayas a asustar, no estoy ni ahí con esa mala yaculión Que no da, que no pasa, que no pasa nada Yo te dejo moja en la sábana Ando contigo en la mano y en con otra machuca Estamos ríos que lo deja, no tiene para gastar Te paso a buscar al de 10, tu pollo el otra vez Quedo contra aquella porque no le compré Otra vez te robé, otra vez te robé Vamos a dar un volteo, andole el corte Te paso a buscar al de 10, tu pollo el otra vez Quedo contra aquella porque no le compré Otra vez te robé, otra vez te robé Vamos a dar un volteo, andole el corte Fumando Choco López Enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Choco López, enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Ella quiere maltrato, yo te ando buscando de hace rato Estoy loco por pillarte pa' ponértelo en cuatro Maldita abusadora, tú eres de la que controla Sale pa' la disco con la amiga, no anda sola Que no es gigante, le gustan los flestes, los maldientes Ahora le da su corte porque se puso lo implante No hay nadie que la aguante, está matando la liga Sabe que está buena y le encanta que se lo diga Quiere que lo meta entero y le llego a tu casa como un cartero Te voy a tirar trazo tuarte como un cajero Estaba retirada pero ya volvió pa' las pistas No deja que la toquen, sueñan que alguien la despita Fumando Choco López, enrola, fuma, prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Quiere que la masacre, la ataque, romper el catril y demás Prender un bate y que trate de escapar, comate atrás Hoy no voy a soltarte, que nunca opción la paso Voy a hacer sonar tu cuerpo como saxofonidad Al levantar la mano porque le toca el desquite Salió con la botella y no hay nadie que se la quite Estamos de fino en Rola, también Rosy ella derrite No pierde tiempo nadie porque con nadie compite Y se arrancó y se rebeló Escapó como el Chapo, ni la cámara la vio Desapareció y amaneció En una pieza de hotel junto con el chamaco Fumando Choco López Enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Choco López Enrola, fuma, prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Y llegamos pa'l party, 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 party Tomamos par de pila y me la robe rápido Terminamos dos bailando Ella sudando y yo aquí dando castigo Tú te estás acercando Mami, como el tío de Armani Ellos llegaron en el Jai Y nosotros en el Ferrari Ey, quiero que suelten la pistola Y la gata La gata Seguro está a fijarte Yo la prendo fuego como si fuera a bombarle Me la tiro corriendo si me invita a un baile Conmigo no pichea porque vengo del calce Lleando mi cordón Lleando al party con mi locotrón Todas mis prendas arriba de un millón Usted es bombón Que tú quieres reggaetón Y como dice el debo, dale, métele sazón Usted sabe aquí todo pagado Tengo un privado Si caigo preso pago un abogado Me ayuda con todos los chavos Urlao de la ley y entramos pa' todos lados Llevando en busca de mi gata Pejando de la mata también Ey, y que pereja es la que va a poner el DJ Ey, quiero que suelten la pistola Y la gata en la disco que muevan esa cola Que vamo' a poner a perrearla Que vamo' a poner a perrearla Ey, quiero que suelten la pistola Y la gata en la disco que muevan esa cola Que vamo' a poner a perrearla Ey, que vamo' a poner a perrearla Tú estás en la que te voy, yo me sé bien Voy pa'l party, pa'l PBT Esta noche la pasamos bien Uy, qué rico que eso se te ve Se te va a alta gama Tengo mota pa' que te enredes No hay sabana No me cambian el dinero ni la fama Te quito la escotea y tome la gana Gana, gana Báilame Que las penas se van bailando Yo también Tengo lo mío y eso te está faltando Báilame Pegao, flotao, déjame enamorao Hailemos el grito Halao, 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 halao Suéltate, apagate, acrébate En la disco, lúcete Te dije que lo bueno demora Si te gusta, tranquila que te voy a meter Voy pa'l party, pa'l PBT Esta noche la pasamos bien Uy, qué rico que eso se te ve Se te va a alta gama Y esos que te tiran no son de verdad Yo te quiero mucho, yo te quiero de ganar Donde te sientas cómoda, tú vamos viajada Lo bueno demora, yo que te voy a esperar Pa' poderte llevar Me la tuve que jugar Pa' poder coronar Yo me tuve que bailar Pa' poderte llevar Me la tuve que jugar Pa' poder coronar Yo me tuve que bailar Tú, 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 tranquila que te voy a meter Con condón pa' que no haya bebé Báilame Que las pernas se van bailando Yo también Tengo lo mío y eso te está faltando Báilame Pegao, flotao, déjame enamorao Baila morriquito Pegao, de lao, de lao, de lao Todo día creo Pude que ponerlo en acción Las catas me están llamando por la ley de atracción Yo no quería ser así pero no tuve otra opción Ahora me llevan sola pa' la habitación Modelame ese culo tuyo, vale más tu millón Tú sí que sabes moverlo, yo un cuarto pa' la misión Perdóname si te pido más que sufro de ambición Y cuando te lo meto sé que sientes la conexión Bailaqueo, fumeteo, botellero en el perreo Yo le doy a todos sus catas por eso es que me irán feo Yo brillando mucho de que estaba en el Joseo Ahora estoy brillando el toro en esto del reggaetonero Reggaeton pa' la cati, reggaeton pa' tu sanarca Tengo bellaqueo, te mochando con la banda Tengo más que tú callas Y yo se siente esto, nosotros somos perros Sos vamos a juntar las cangas La Mercedes Blanca, la club bajo la falda Mucha marihuana pa' fumar a los jamaican La ropa de marca, cara corra plana No me expliqué tus surillas, tus amigos Bailaqueo, tuve que ponerlo en acción Las catas me están llamando por la ley de atracción Yo no quería ser así pero no tuve otra opción Ahora me llevan más dedos pa'l trisón Todo esto de todo no me diga abusador Cuando te amarré la mano con el cinturón Cristian Dior y el color pa' la traspapelación Y esa línea en ese culo es parte de mi inspiración Suena como una explosión pata boom Cuando yo choco tu bomba Y como toda la nota yo le doy al autodome Este día yo me guíe, le dejé humor, esto es una suci Pero a Tandil le quedó hasta full Deja la que perre que está suelta y da la vuelta Pa' que vea como esto te afecta No la pones recta en toda la posición correcta Mientras doscientos te inyecta pa' sonar como 40 Location especial Me llama privado siempre que quiere chillar Yo no le pienso a pillar To' mi gaborracha acabé de desviar Que tú no vienes sola tengo que llevarme al par Ella es violenta como mi 40 Yo soy el duro neto mi flow no está en venta Pero mi cuenta banco todos los días me aumenta Mírame pa' que tú te descuentes Me llama tú baby pero aún yo no le doy Que la rubia que tengo me lo mama demasiado Imagínate cuando en todo el mundo yo esté pegao Viene mi momento, eso está decretao' No tenia más jución tuve que ponerme bellaco Ella se pone furiosa cuando se lo sabe Ese culo tuyo no es apto para cardiaco Quítate la ropa quédate en tanto Déjame chingarte hasta la mañana Déjame tocarte no me ponga trama que yo sé que a ti te gusta Que te chinga en la cama de tu mama y tu nana sabes to' Pero pa' que se quede ya callada, man Te voy a chingar, ninguno te va a tocar Como yo a ti te tocaba Ahora tú dices que no quieres na' conmigo Pero yo sé que a veces te hace la interesada Porque este es justo yo Vámonos mami en el balcón Visto panora, mi capa en Nueva York Te mosto en el camaro y lo llenamo' de vapor Yo te chingo hardcore porque yo soy el mejor Son las 12 de la noche y boca sola se le morió, bebé Retrocede esa rola a escucharse al revés Mami que me fui sin estrés Vamo' al party al desahogo quiénes son, quién tú crees Ponse calma, tú te pones ready nunca santa Sabes cómo mueve el booty, yo caigo en la tranca Fumando unos filly porque sabes que me encanta Vamo' sonando con Alex y con to' la banda Activa bebé, métale con fuego ahí en la pista Vamo' de conquista, sin problema y tu ve No fuimos los locos, voy sin freno Tú me das picante, veneno Activa bebé, métale con fuego ahí en la pista Vamo' de conquista, sin problema y tu ve No fuimos los locos, voy sin freno Tú me das picante, veneno Yo de qué ponerlo en acción La casa me están llamando por la ley de atracción Yo no quería ser así pero no tuve otra opción Ahora me llevan sola pa' la habitación Tú me modelé, me saco lo tuyo, vale más tu millón Tú sí que sabes moverlo y yo puesto pa' la misión Perdóname si te pido más que sufra de ambición Y cuando te lo meto sé que sientes la conexión This is the remix No tuve otra opción, tuve que poner mi bello Pero no vine solo Black gold Los doscientos mames Tú eres chiqui Pa' la baby pa' la calle Con mi boy sin papi 15AS Aleph D La inspiración tuya en la reggaeton Jeje Lápiz Cuando sale a janguear Ella tiene el sistema La quieren probar Pero ella no se deja Todos la pueden mirar Pero si la toca hay problema Tiene el que chip pa' gastar Por eso es mi nena Mi, 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 mi atajante Le gusta lo mal de antes El reggaeton de antes Tiene un booty gigante Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi El reggaeton de antes D kalkin辛é Tiene un booty gigante En los tiempos de los Pari Marquesina Fumando Mariguana Rompiendo las bocinas Uyé Trastote ferreo en la esquina Le canto cuando yo la subo en la machina Versace tu traje Cuando camina parece de modelaje Tremendo azote en la cama, ella es una salvaje Dice que le gusta que la bellaquera baje, que le va Y yo la subo con más sensor De seguro y yo tengo un sensor Todos los días va a clase, yo soy su profesor Y eso integran pura foto en riso Cuando sale a hangar, ella tiene el sistema La quieren probar, pero ella no se deja Todos la pueden mirar, pero si la toca hay problema Tiene cachis pa' gastar, por eso es mi nena Ella, ella, ella es peligrosa, mi gata es otra cosa Enrola y lo prende, la flor es color rosa No tiene amiguita, le salen envidiosas A ti victoria, así que la historia lo posa Cuando sale a hangar, sigue hangando Te topaste con todos los reyes del contrabando Ella siempre está donde ando O si no un par de amigas de ella me andan buscando Mía esta gente, le gustan los maleantes El reggaeton de antes, tiene un booty gigante Mía esta gente, le gustan los maleantes El reggaeton de antes, tiene un booty gigante Mía, dígame el lampi y traje el remix más no me Pá que le pongan viva Me llame al pirarito que yo la chanbeque Soda tra lo masacre Bathé fumamos como tres Nando' con condón usamos el plan B Mirarito que yo la chanbeque Soda tra lo masacre Bathé fumamos como tres Nando' con condón usamos el plan B Le meto tu vayas, ella sabe que le cae, me gusta Luffy, que trae este rescato en las naves, ando jodla un jarabe. Mami, no me hables cae, me gusta que sea directa y al ti te gusta rápido, también suaje, y te corro pa' la vuelta y que le meto, no me saco la lipi, pa' fumar el gramo, el creepy, ponte freaky, pichito pa' que al triste, muévete con monique, dale tu coli, después de la shambia de ahí móvil, deje tu mamero a tu móvil, quédate que me gusta como te móvil, pa' que en el ticho botea como diá. La shambia y le gustó, prendele el otro, lo prendo yo, perejame con el Rimi, ponte a mi chumplio que le toquile, le grito, le grito, le grito, que le grito, y no le grito pa' que grito, me ocupa como su desquite, la dosis repite, y te traje unos toques del corte, pa' que esto que te toque, quitarte ese strip, sin permiso, te garantizo, perreo pa'l piso, ese booty defendía que lo hizo, tócate, tócate, alócate, muévete y toma del trago, que trajo el hierro, pa' quitarte hielo, pa' te tengo pa' depender, pa' que tu amiga lo mate, perdiéndote con el Mercedes, que es la disco, te estoy sin culo, cante, y mami, sin ser tú, me gusta como saco del cú, en los que conocemos cabrugos, lo chambeo y le pongo una cruz, y uh, uh, te gusta punky, bebe blue, y en tu culo tu persona, con el cancetón y mep. Pida grito, que yo la chambe, que eso de atrás lo masacré, pa' te fumamos como tres, y nos ando con contón esa muerte en vez. Pida grito, que yo la chambe, que eso de atrás lo masacré, pa' te fumamos como tres, y nos ando con contón esa muerte en vez. Ay, eso es las doce, me puse la pila con una correa Versace, ay, ay, mejor evita el roce, que tu bata sabe donde anda el cash. Y si ponen perreos, activo todas las sutras, se pone caliente, el ambiente se disfruta, tengo unos polvitos, con olor a fruta, y en los carros llenamos y no le compramos la yuta, uh. El que me envían por el flow, hijo de puta, y si no contesto, ando en busca de la luca, y lo tuyo ando en pato, como el pato luca, la bebita traviesa, me salió astuta, uh. Choqueteado, endemoniado, bajamos pa'l party, trajo una amiguita, se llama Mari, con los ojitos achinada, uh, uh, vivimos happy, hablemos con música, pa' que vean que sobra el lápiz. El demonio de esta mania, perreando hasta abajo de un viaje pa' Alemania, ese tu si te pego, dale guay hago solo, ey, ey, ey. No me activo, aquí se arregle, mi nombre yo suena, no es que me pare, no me compare, compáralo, te juro, comparo la parada de Chile y todo lo menor en la calle, no se igualen conmigo que no le sale. No hay una din, no hay una llamada, yao, que la ven, ya. Chico del periódico, el de tu deal está pateado, estamos facturando porque nos hemos paqueado, somos el corte porque nadie lo ha copiado, traje hasta una amiga pa'l cabo que está tiroteado. En la calle con hermano, flotamos, salvado andamos, generamos, a nadie nos envidiamos, nena, con ese booty se me va a pasar la mano. Te lo choco, me está suena el loro italiano, a la disco tramo, llamando la atención, la presión, mami aprovecha la ocasión, pa' que en la cama me haga una oración. Te traje pastillas y no son pa' la depresión, baila los ritmos del reggaetón hasta abajo, unos pernos pa' relajo, estamos tirando pa' arriba sin tomar atajo. A nadie me rebajo, pero ponte, nena, que te cajo y el pantalón te bajo. Y si ponen perreo, se activa la sutra, se pone caliente porque se lo disfruta, no solo somos el corte, pa' que no discuta, señorita, pero en la cama por tributa. En el que se te pele le pongo for y en la nuca te azoto con fardo, billete veinte lucas y después pescamos el mata y agarramos doscientos de la ruta. Y si ponen perreo, se activa la sutra, se pone caliente porque se lo disfruta, no solo somos el corte, pa' que no discuta, señorita, pero en la cama por tributa. Amo que me envidien por el flow, hijo de puta, y si no contesto, ando en busca de la lucas, y yo estoy andando en pato, como el pato Luca, la bifita atraviesa, me salió de puta. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Tengo todos los estilos, ¿cuál tú quieres más? Otras me valoras, otras que está loca porque la acá es mi polola. Esa es la de panas, esas que no abandonan, de recer, mi manager, mi asesora, y de la finanza, mi contatora, la mamita, otra, si me quiere, eso se sabe. La mami como yo, ama hasta los metales, tú siempre venías, pa' que siento la calle, que me la paso con mi panarría en la nave. Dándole el corte, yeso, desde el coso, que me vean pura nave, peloce, durando de 12 a 12. De hecho no se me hagan, ustedes no conocen. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Marcianeque, una que me valora, la que la nueve me perfora, la compro, wey, ya no se hace mora, pa' verme nunca se demora. Quería olvidarme, salió una emisora, ahora ella se robó mi jora, con la pata negra se pone chora. Lo hacemos en rocín, con tu sí demora, en la nueve flotadora. Marcianeque, te creí, vía, pero en el amor comiste, comía, ahora otra la humía. Nos palentamos en la noche fría, la mente no se desvía, yo te cuento la de real, que lo iba a pensar que la más humilde la raja te iba a volar. De ti no quiero más, sin que te encarnas, te mando a lavar. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. Es que me siento solo, por eso busqué a otra, una que sí me quiere, una que me valora. El que tenga tienda, que la atienda, entonces que no alegre, cuando se la venda, busca el que te entienda, otro que te defienda, si no crees, pon el carro, pa' que tú entiendas. Pa' que sepa, pa' que lo jose, hasta tu pelo lo está bajando por mis voces, cuando te metía, fumando la raza, con tu prima y mi primo. Si sabes ya la casa. Brrr, brrr, fuck this shit, Hollywood. Solo, y ahora tú estás sola, tengo otro que me enamora, hasta me chantean las pistolas, y a ti no te paro volar. No vuelvas, sé que en el fondo recuerdas, cuando sea que te venga, loca pa' la foto me prenda. Farándula Records Si quieres volver tienes que saber Que desde que te fuiste baby no he vuelto a hacer lo mismo Tengo otra mujer que ahora me da Lo que jamás me diste por tu egoísmo Por tu egoísmo Es que me siento solo Por eso busqué a otra Una que sí me quiere Una que me valora Es que me siento solo Una que sí me quiere Una que me valora Ya, 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 ya Oye y no vuelvas Saballe en la casa ustedes me conocen Ya encontré a otra que estaciono mi carro No quiero el rating pa' que jepa Farándula reto Siempre ando con una Van Way, muchacho. O sea, mate a un D.P. Ey, paí, pa' que le llegue, pa' que a la O.C. y me la robin. Damos 24-7 paranduleando, loco, me la robé. Parándula Record. Patealo. Tenemos el récord de ese palo. Loyalty Gang, Gang, Gang. Los ninjas. 8 en la casa. ¿Y quién más? Jay Santiago. Malito, maloso. ¿Qué es lo que? Brr, brr, brr. Jason Mix. El rompediscoteca. El papá de todos estos pollitos, ¿oíste? Brr. Y no hay más. Ey, Kangri. Seguimos siendo los Kangri. Brr, brr, ey, brr. Usted dan cero corte, nosotros timbrando los pasaportes. Si se pasa con nosotros, mi pana pasa el porte. Bendiciones pa' que andan al deporte. Y un chochazo pa' los sables y pa' la corte. Yo voy a hacer un trisón después trillonari. Ando en la usa con todos los iluminari. Fumando hielero con los tres los ratafari. Venga, vámonos bien lejos después de este party. Y dale atiende, que vamos a hacer tierra el que te vende. Si no te pegamos tú no aprendes. La calle está caliente y no es solo contando los presidentes. Somos demonios y también somos mente. Y dale atiende, que vamos a hacer tierra el que te vende. Si no te pegamos tú no aprendes. La calle está caliente y no es solo contando los presidentes. Somos demonios y también somos mente. Nivel iluminario no le llegan, pero sus perras sí que se pegan Cómo se mueven y cómo bregan, unos ven bacanos que no quieran Hablan tanta mierda como si ustedes supieran Prende el party con un puro puntazo Me gusta tu flow, dale, muévete al paso Tú sabes lo que le echamos al vaso Tú quieres con ella, pero no te hace caso Prende el party con un puro puntazo 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 Alta gama, mago rico y a los giles por el pico Hoy estoy haciendo plata desde que era cauro chico A lo violento, tomándome este lío y me pone lento Ahora andamos cotizados, los enemigos ten atentos y gallatos Andamos los dos tenedas de rato Tu pueblo la se pelo, pero la tengo para el rato, nunca vato Estoy comiendo los mejores platos Poniéndome la ropa que tú no encuentras barato Prendelo, 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 prendelo Prendelo, 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 prendelo Prendelo, prendelo, prendelo Prendelo, 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 prendelo Prendelo, pásame esa maldita wey que estoy harto Solo pa' tener un arrebato y sorpréndeme Pa' ver si este culo te parto Si no dejo una la descarto Y le estás lento A ninguno veo por acá Por los manos míos que solo fueron real Cortao' por los anual que me fue de leal Le tiro la bendición al que me desea el mal Alpi elegante, de maleante Aquí estamos iluminados por los más brillantes Que la luz es única y no es nadie que me aguante Cualquier guata no tu golo por ti Prenda el party con un puro puntazo Prenda el party con un puro puntazo Dibudum, tuvo tu tu tu, vender party con un puro boom paso Dibudum, tuvo tu tu, vender Llegando, bailando, ya estaba votando Segunda, bailando, yo pensándote Cuando te hallaste el que Vamos a pasar la pena Dime que te espera Yo te llevo en el carrera Yo te llevo pa' otro lado Sin nada, volvemos en el Panamera Te regalo lo que quieras Pasemos la noche entera Tu noviota de la perra Anda con la pera Vamos pa'l party, party Después del party Pa' mi en el Polari Te fuiste y yo nunca me fui Mientras que yo me hice millonario El chico yo sueñaba con un Ferrari A volar a Gucci con los letterman Relajado y fumando un pocamari Yo sé que quieres subirte en el Mercedes Pero no te bajes más Si te pierdes te quito la correa Tú me prefieres Yo tengo los poderes Haces lo que tú quieres Lo que el perkin no tiene Hay mucha money, money Hay mucha marituzzi Hay mucha molly, pila Mandriles con la Uzi A la quina de la disco la seducie Y terminamos bañado en un jacuzzi Ella sabe que estoy puesta pa' la music Ella sabe que andamos corte exclusive Y me estoy saltando Yo estaba jodando Tu vida toriendo Y me estoy pensando que Lo mejor no sea yo No sé Vamos a pasar la pena Dime que te espera Yo te llevo en el carrera Yo te llevo pa' otro lado Sin nada Volvemos en el Panamera Te regalo lo que quieras Te regalo lo que quieras Pasemos la noche entera Tu novio está de la pena Porque eres bella Te compro una botella Pa' después hacértelo Bajo la estrella ¿Qué hago yo sin ella? Te hago yo sin ella Si no puedo ni olvidar La noche aquella Porque eres bella Te compro una botella Pa' después hacértelo Bajo la estrella ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo ni olvidar La noche aquella ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Ya, 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 yaoney Yeah, only fair Porque eres bella, belleza Te llena whisky la mesa Te doy del sabor a fresa Y que terminemos la pieza Y si quieres, juzga, juzguemos Mami, no digas que no Estamos crazy, lo quemo Todos soplones, lo quemo Quiero bella, te compro una botella Pa' hacértelo Después bajo las estrellas ¿Qué hago yo sin ella? ¿Qué hago yo sin ella? Si no puedo olvidar Ni la noche de aquella La para, la para, la para, la para, la para del pecho La para, la para, la para, la para, la para del mulo La para, la para, la para, la para, la para, la para del pie La para, la para, la para, la para, la para, la para de pico Quiero darlo a este mundo haciendo bicicleta A la mala vida siempre le hacemos la playa Haciendo zapping, ah, haciendo zapping Jugando un partido en el perro con chicleta Y la perra sabe el porro que nunca se pague Haciendo zapping, ah, haciendo zapping L-A-T-I-N, ah, L-A-T-I-N, mmm Mueveme de ese pom-pom, que diga pom-pom, siga tum-pum Arriba lo L-A-T-I-N, ah, L-A-T-I-N, mmm Mueveme de ese pom-pom, que diga pom-pum, siga tum-pum La para, la para, la para, la para, la para, la para de pecho La para, la para, la para, la para, la para, la para de mulo La para, la para, la para, la para, la para, la para de pico La para, la para, la para, la para, la para, la para de pico Tú eres mami, yo voy a darle Y después del paré Rapa malaste Rapa malaste Con todos los flights Con todos los flights Con todos los flights Los vamos al after La nena me pide baracha flight Yo tengo el m alucinante Exclusi perico también pa darle La nena exclusive me pide tussi Le rompo la cussi como una uzi Toma champaña fumando rossi Me dice castigame en el jacuzzi Calma mami Voy a llegarle Y después del paré Rapa malaste Rapa malaste Con todos los flights Con todos los flights Yo tengo pa' que no playera en el po' Ya quiero la playera en el po' Ya has visto la nena mirando mi todo Bailando water chain Bailando water chain Bailando water chain Bailando water chain Ragañon Calme cotal Calme cotal Calme cotal Bailando water chain No ragachon Calme cotal Calme cotal Calme cotal Calme cotal Retere en el po' Si tú quieres mami, yo voy a llegarle y después del parís Si tú quieres mami, voy a llegarle y después del parís Nos vamos a lacer, nos vamos a nacer con todos los flights, con todos los flights Si tú quieres mami, yo la quiero al sol, con todos los flights como de menor Si tú quieres mami, yo la quiero al sol, con todos los flights mirando ese bombón, ese bombón Suyotemos pa' que no me pierdan en el show, ya quiero al sol, con todos los flights mirando mi show Bailando Wallachey, no regatón Dale Gótal, Dale Gótal, Dale Gótal Bailando Wallachey, no regatón Dale Gótal, Dale Gótal Si sabe, noche me haga Yo, yo, Tony Yo con el batón, el batón en mi mano Yo con el batón, el batón en mi mano Yo con el menor, yo con el menor Yo con los controles Yo con Juan Yo con los billetes así Yo con los controles, con los controles Estamos matando las bebes Yo con los controles